hola otra vez como te va espero que la estés pasando muy bien y que vayas haciendo esos ejercicios en al final de cada una de las de las lecciones eso no lo puedo hacer yo por ti tienes que hacerlo tú mismo tú mismo de acuerdo hoy esta lección va a ser relativamente pequeñita es con la que culminamos el primer capítulo y está en la página 209 es la 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 lección de las palabras y frases de transición aunque es pequeña déjame correr esto para que se vea bien 209 página 209 no 204 209 las palabras y frases de transición y aunque este esta lección es relativamente pequeña estas palabras y frases de transición van a ser absolutamente importantes especialmente en tu ensayo porque con estas palabras vas a poder dar cierto tipo de elegancia a lo que escribas ok entonces las palabras y frases de transición tienen varios propósitos uno mantienen la fluidez y coherencia en las oraciones y también en los párrafos pero lo que es más importante establecen relaciones entre dos ideas ideas por ejemplo entre orden o tiempo en el que en el que ocurren las cosas y entonces ahí hay algunas palabritas de transición escríbelas 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 para que las recuerdes en el momento de hacer tu ensayo ahí está por ejemplo mientras tanto hasta ahora finalmente por último entonces luego primero después todavía a continuación etcétera hay muchas otras el ejemplo después de una caminata de transición llegamos al lago pueden establecer contrastes ok o también pueden hacer comparaciones por ejemplo están pero sin embargo no obstante por el contrario si bien de la misma forma a diferencia de lamentablemente lamentablemente etcétera y el ejemplo que nos dan es nosotros llegamos tarde al concierto a diferencia esa es una esa es una palabra de de transición y de ahí la importancia de conocerla igual escribe esas palabras de transición que establecen contrastes o comparaciones luego tenemos las que pueden establecer relaciones de causa y efecto por ejemplo como resultado de por ello por ende en consecuencia así que porque por consiguiente dado que etcétera y el ejemplo que nos dan es la parrilla se quedó sin gas en consecuencia puede ser por tal razón no pudimos hacer la barbacoa pueden dar ejemplos o agregar énfasis ok palabras de transición que pueden agregar ejemplos o dar énfasis por ejemplo de hecho especialmente por supuesto es decir precisamente o sea había había peces por todas partes de hecho palabra de transición me tomó menos de cinco minutos pescar el primero y finalmente hay palabras de transición que complementan o frases de transición que complementan una idea por ejemplo están además también así mismo es más adicionalmente y la gente el ejemplo que nos dan es esta crema para la piel es muy efectiva además palabra de transición no es cara con esto culminamos no sólo la página 209 sino que culminamos el primer capítulo para el examen en español de tu GED de tu certificado de educación secundaria ya estamos más cerca más cerca que cuando empezamos así es que a poner énfasis en esos ejemplos y trabajar hacia adelante de acuerdo nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima Gracias.